¿Quién va a ser? El Chidra El Chidra que está por ahí ¿Ha sido el Chidra? Sí, hay que tener que invitar a algo Yo sé, salto de dieta El de... 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 ¿Qué? ¡Eh profesor no de moda! Se ha arrugado, se ha arrugado Era el último se ha arrugado Y todos... Se lo venden en el cap de c... Que lo venden por medio... Bueno, ¿sabido qué se quedaba? 16 En la avenida de clases Se cogió de este, 3 o 4, y decía pa' el postre. Y es que era el carajo que te gustaba, ¿no? Ah, claro. Pero bueno, una vez subido, ahora con el cliente, yo le pido la cena que hace, claro, todo el cliente. ¡Ah!